Recientes ha estado de rabiosa actualidad el reclamo que el consejo regulador de la denominación de origen gallega Riveira Sacra hizo a la publicación estadounidense de Wine Advocate por haber incluido en su informe sobre Riveira Sacra a vinos que no están amparados bajo esta denominación de origen y por lo tanto no salen al mercado con contraetiqueta de la denominación. Dice el consejo que solamente pueden llamarse vinos de Riveira Sacra aquellos vinos que están amparados por la denominación de origen. El consejo aborda esto desde una perspectiva de marca, propiedad intelectual, mientras que de Wine Advocate y otras publicaciones entre las que incluimos a Viajes y Vinos, donde hemos a través del tiempo hablado con mucha frecuencia de la Riveira Sacra y sus vinos, abordamos esto desde una perspectiva de territorio geográfico con historia y cultura, donde se elaboran vinos, unos amparados por la denominación de origen y otros no. Esto realmente trae a la mesa un debate que es quizás más interesante. Es si todo vino de calidad tiene que estar amparado por una denominación de origen. La respuesta, en nuestra opinión, es un rotundo no. España, que es el marco que nos ocupa, tiene un marco de protección de origen y calidad a través de un sistema de denominaciones de origen protegidas, entre las que hay varias categorías de denominación de origen, varios niveles, y también la figura de indicaciones geográficas protegidas, donde muchas veces entran vinos que a lo mejor no entraron o no quisieron estar amparados por un consejo regulador, una denominación de origen. Pero fuera de este marco que abarca estas dos facetas o dos dimensiones, hay también un sinnúmero de vinos de calidad que salen como vinos de mesa y cada vez más que no están ligados a una denominación de origen o a una estructura para ser llamados vinos de calidad. ¿Razones para ello? Pues varias. Por ejemplo, que en la zona donde se elabora este vino, pues no hay una denominación de origen. Por ejemplo, en Galicia, en la zona de Negreira de Muñiz, hay una bodega que produce unos excelentes blancos de albarín. Sin embargo, salen como vinos de mesa porque no hay un nivel de protección para este vino legal. Otro caso que recordamos es, por ejemplo, el vino triunvirato, un vino portugués producido por un gran elaborador, Caf Mesías. Este vino agrupa a tres zonas distintas, Bajada, el Dao y el Douro. Por eso el nombre triunvirato no puede salir amparado bajo ninguna, por lo cual es un vino de mesa. Un vino extraordinario que hace algunos años se coronó como el mejor tinto de Portugal en la prestigiosa competencia Top 10 Wines Portugal. Después tenemos vinos de gente que sí quieren salir al amparo de las denominaciones de origen, pero que por alguna razón no pasan la cata de calificación. Estos vinos salen al mercado sin contraetiqueta y son valorados por quienes les conocen, especialmente en los mercados internacionales. Nosotros tenemos un caso, curiosamente, de la Ribeira Sacra. Uno de los mejores blancos que hemos probado de esta región es un vino blanco producido por la bodega Guímaro, que en su momento no pasó la cata de calificación y salió al mercado como un vino de mesa. Un vino extraordinario de la Ribeira Sacra, de una bodega que sí está amparada en la denominación, pero que ese vino en concreto no pasó la cata y por ende no fue amparado por la misma. Después hay vinos que ya se sabe que no van a pasar la cata porque exceden de alguna manera algunos de los criterios estipulados en el reglamento de los consejos. Un vino que recordamos que encaja a la perfección en esta descripción es Cubecaco, un vino de la bodega gallega también Coto de Gomariz. Este vino excedía en el nivel alcohólico permitido por el reglamento de la denominación de origen y por lo tanto no salía con contraetiqueta del Ribeiro, a pesar de que otros vinos de esta excelente bodega sí lo hacen. Después hay vinos que optan por no tener ningún tipo de vinculación con una denominación de origen por la razón que sea, entre los que hay mucho de Ribeira Sacra, pero no solamente en este territorio. Un vino, por ejemplo, que utilizamos de ejemplo es este Valquejigoso. Es un vino que se produce en una bodega que sigue el concepto Chateau. Es un vino que se elabora en la Comunidad de Madrid y que podría estar muy bien amparado por vinos de Madrid o también por otras denominaciones de origen en el territorio donde específicamente está situado este proyecto, pero que ha optado por no salir al mercado bajo ninguna denominación, sino como un vino de mesa. Y es un vino de mesa de altísimo nivel y también altísimo precio. Otro ejemplo en este ámbito es este espumoso, Bardón Kenneth, Bardón Kenneth también llaman algunos. Es un vino elaborado por Grupo Torres. Este vino originalmente iba a salir como un vino de la denominación de origen Cava, pero viendo ya lo que podría venir en el cambio climático al momento de comenzar su comercialización, el grupo determinó sacarlo sin ningún tipo de amparo denominacional, precaviendo que en el futuro pudiese tener que utilizar algunos viñedos que llegarán a no estar amparados por la de Ocava. Por lo tanto, es un vino que sale sin ningún tipo de contraetiqueta y que es excelente. Esto es un ejemplo de una guía que puede tener el consumidor a la hora de saber si un vino de mesa, un vino desamparado, sin ningún tipo de contraetiqueta, es de calidad o no. Es precisamente el aval de su productor. La calidad que le refrenda la producción de otros vinos. Y esto es un poco lo que sucede con los vinos excelentes de buenos productores en malas añadas climatológicas. Por lo cual, cuando usted vaya a adquirir un vino, no tenga prejuicio. Hay excelentes vinos de calidad, tanto al amparo de las denominaciones de origen como al desamparo de las mismas. Gracias.